Me envío al espejo y veo las marcas en mi piel De tu amor, en mi sed, de mi dolor Veo tus cicatrices y me llenas de rencor Por tu amor, por tu ser y tu dolor Ese fin que me ofreciste solo dio espinas, nada más Ese cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí Su hora de sanar esas heridas lejos de ti Y tú no volverás a vivir nunca más Porque yo ya seré, tú me encontrarás Ya no más Ya no más El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más Ese cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí Es hora de sanar estas heridas lejos de ti Y tú no volverás a vivir nunca más Porque yo ya no estaré, tú me encontrarás Y tú no volverás a vivir nunca más Porque yo ya no estaré, tú me encontrarás Y tú no volverás a vivir nunca más Y tú no volverás a vivir nunca más Y tú no volverás a vivir nunca más